Bueno, esta vez lo vi a Yoni, que estaba un poco salido, lo intenté, así como las demás pasadas lo intenté y me salió, y bueno, ahora también me salió, así que fue un lindo tanto que se lo vi con mi esposa, Priscila, a mis hijos Juan, María y José Miguel, y estoy muy contento por esto, no es hora de descansar, no hemos ganado nada todavía, que todavía quedan nueve finales, que tenemos que afrontar de la mejor manera. El rival se vio condicionado con ese primer gol, ¿no? Sí, seguro que sí, nosotros lo sorprendimos con el gol de tiro libre, después le metimos el segundo, la expulsión nos fue una mala pasada, pero bueno, gracias a Dios, supimos recomponernos, defendimos todo el partido, y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un resultado en una plaza muy difícil, que como vuelvo a repetir, va a ser difícil que otros equipos vengan y siquiera se puedan llevar un punto. La lucha va a ser ahora con el Minero, ¿no? Con todos los equipos, Unicach es un gran equipo también, nosotros tuvimos la suerte ahora de ganarlo, no sé cómo habrá quedado Minero, ahora seguro nos van a decir. La otra semana lo recibimos en Guaraz, así que hay que cuidarse, hay que descansar y afrontar el partido de la mejor manera para seguir soñando con el ascenso a primera. Un partido bastante fuerte, ¿no? Pierna fuerte de ambas escuadras. Sí, 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 los partidos de segunda y Copa Perú son así, donde prima más la garra, la entrega que el fútbol, así que en tal sentido nosotros lo sentimos así, sabíamos que era una guerra, así se los hice entender a los chicos, les dije que era una guerra en el camarín y salimos como tal a pelear esta guerra, ¿no? Gracias a Dios ahora tuvimos las armas para defendernos bien y ganar una batalla, ¿no? Nos quedan todavía nueve batallas más para, y aquí a esas nueve batallas que te digo, poder decir que tarea cumplía y estamos en primera, ¿no? Pero todavía falta. Suerte, finalmente querido.